Johnson & Johnson está anunciando la aceleración de su vacuna candidata para el COVID-19, la fase 1, 2, primera y segunda del ensayo clínico iniciará a mediados de julio. Esta compañía anunció a través de Janssen, esta subsidiaria que tiene, que ha acelerado el inicio de toda esta investigación y bueno, para contrarrestar el SARS-CoV-2 y bueno, a través de una fase que está programada para iniciar en septiembre, ahora se espera que inicie pues a mediados de junio, primero se tenía septiembre, ahora a mediados de junio, bueno, es un gran avance y bueno, uno de sus directivos está diciendo que basados en la contundencia de los datos preclínicos que hemos obtenido hasta ahora y las interacciones con las autoridades reguladoras, hemos podido acelerar, así dijo el directivo, aún más el desarrollo clínico de nuestra vacuna experimental.